Atención, si no has visto el episodio de la biblioteca de Doctor Who, no sé a qué coño esperas, pero vamos, que saltes hasta el tiempo indicado en la pantalla. Pues eso, pues lo que os estaba contando. Soy Iragula y aquí tenéis un pequeño consejo. Si vuestra abuela Paki se está muriendo delante de vosotres, no lo grabéis. ¿Por qué ibais a grabar eso? ¿Qué sois, Logan Paul? De eso trata el vídeo de hoy, de muertes en la ficción que ocurren fuera de pantalla. Soy un genio y he hecho una intro inteligente. Vale, esto pueden ser escenas en las que se nos informe de la muerte de un personaje o pueden ser escenas en las que veamos que ese personaje no tiene más huevos que morirse. Pero que mientras que no le veamos morir, puede entrar en el top. Ahora, relax porque tengo seguridad anti-spoilers. Voy a decir el número del puesto, pondré un audio y luego diré la peli o serie o lo que sea de lo que voy a hablar y daré la alerta por spoiler antes de decir qué personaje muere. También voy a dejar claro si es spoiler-spoiler o si sabes que ese personaje va a morir, pero yo en realidad te voy a explicar la escena, así que queda bajo tu responsabilidad verlo. Va, empecemos. Número 10. ¡Qué, qué, 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 qué gracioso! ¡Hasta luego! Atención, si no has visto Jurassic Park, la primera, y no quieres spoiler, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Dennis Nedry, Jurassic Park. Dennis, tío, un dinosaurio no es gracioso. Cuando un dinosaurio te mira así, no se le ignora. Bueno, a ver, o sea, un dinosaurio no es gracioso excepto, ya sabéis. Pero a ver, la cosa es, Dennis, tío, eras un meme, eras gracioso, eras un capullo, pero molabas. No salgas del coche cuando hay dinosaurios. Cuando veas un dinosaurio, ¡corre, corre al puto coche! En fin, esta escena nos muestra cómo Dennis es lentamente perseguido por un dinosaurio hasta que, al fin, consigue escapar, veréis. Por supuesto que no. La cosita rara que hace el dinosaurio con las, esas, con las, con las aletas de la cara, eso siempre ha sido un poquito, pues vaya miedo, para mí. Pero la forma en que la cámara se mueve lentamente hacia otro lado, dejándonos solo con gritos y golpes y mordiscos, uff. Número 9. Atención, si no has visto Death Note, no es spoiler, pero si no quieres que te joda la escena, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Oto Harada Kuro, Death Note. No es un personaje muy importante, pero su muerte sí lo es. Es la primera víctima de Kira, la chispa que prende la mecha de uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad. Death Note empieza en parte con este hombre. Por pura curiosidad, a Light se le ocurre comprobar si el cuaderno funciona de verdad. Piensa que debería probarlo contra algún criminal, por si sí. Enciende las noticias y es entonces cuando se encuentra con Oto Harada Kuro. Light escribe su nombre, por un momento no pasa nada, y de repente... Light vuelve a comprobarlo por si ha sido casualidad o algo, pero no. Ahí es donde asume su misión. Ahí es donde empiezan sus ínfulas de Dios. Ahí es donde empieza Death Note. Número 8. Y que tengo sueños muy ligero. De hecho, casi no duermo. Atención, si no has visto barra leído, una serie de catastróficas destichas, la habitación de los reptiles, y no quieres spoilers, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. El Dr. Montgomery Montgomery. Una serie de catastróficas destichas. En la serie nos dan un episodio entero de 45 minutos para encariñarnos con el tío Monty antes de cruzarle la cara con veneno de serpiente. Así que cuando vemos su emponzoñado cadáver, que además se atreven a mostrar, pues nos jode más todavía. Pero me gusta más cómo ejecutan la muerte en la película. En la serie el momento es casi cómico, pero en la peli... Uuuh, la siniestra figura de Stefano acercándose lentamente al tío Monty mientras él acaricia una serpiente. Que tú ya estás pensando, Monty tío coño sal de ahí. Y me encanta la frase que viene justo después. Debe de estar por alguno de los libros de Lemony Snicket. Es algo curioso la muerte de un ser querido. ¿Tío Monty? Es como subir a oscuras las escaleras hacia tu dormitorio y pensar que hay un peldaño más. El pie cae y hay un horrible instante de oscura sorpresa. Número 7. Atención, si no has visto Puccini, la peli de televisión de 2009, no creo que lo hagas, porque no hay puta forma de encontrarla doblada o subtitulada. Pero si no quieres spoiler, salta hasta el tempo indicado en la pantalla. Nicky, Puccini. Nicky es un barrendero que no sé muy bien por qué es colega de Puccini. Cuando ya como entra al conservatorio, le promete a su amigo que con su primer sueldo le comprará una calesa y un caballo. Y después de toda la primera parte de la peli, lo consigue. Mirad qué felices, mirad qué bucólico todo, mirad la música, qué alegre. Bueno, no podéis mirar la música, pero ya sabéis que dentro escena de felicidad. ¿Cómo que al campo santo? ¿Qué? La forma de hundirte la escena, tío. La forma de hundirte la escena es brutal. Menos mal que hicimos esto en clase de doblaje, porque es que si no, ni puta idea. Y me habría perdido una salvajada hacia los sentimientos del espectador que pa' qué. Número 6. Atención, si no has visto Merlí y no quieres spoiler, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Jaume Capdevila, Merlí. Atención todo el mundo que Joan hace una puta cosa buena en toda la serie. Atención, estado de emergencia ahora mismo. A partir de la segunda temporada, Joan empieza a ser un capullo. Y como contraer cáncer ya funcionó una vez para mantenerlo a raya, Jaume decide probar otra vez en la tercera temporada. Solo que esta vez se le escapa un poquito de las manos y se mata, pero no sin antes reformar a su hijo. Jaume le cuenta al chaval que hay una iglesia en la que de pequeño siempre tocaba la campana y que era algo muy espiritual para él. Joan decide llevarle, tocan la campana una última vez como padre e hijo y luego pasa esto. O sea, el señor se muere, pero te deja un buen sabor de boca, como que sabes que se ha muerto feliz y eso ayuda. Número 5 Atención, si no has visto la séptima temporada de Juego de Tronos y no quieres spoiler, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Tallén Arena, Juego de Tronos. Si es que se pronunciaba así, yo no me acuerdo muy bien. En fin, uno pensaría que esta serie no tendría muertes fuera de pantalla, dado que nunca les ha parecido mal llenarte la tele de tripas y sangre. Pero no, dame un tipo de muerte y 20 minutos y te la encuentro en Juego de Tronos. Hace tiempo, no me acuerdo cuándo, el Arya mata a la hija de Cersei besándole con veneno en los labios. Y después de una escena en la que una amenazante Cersei sopesa el castigo que podría darle, la reina acaba haciendo esto. Vemos morir a Mircella, así que sabemos lo que le va a pasar a Tallén. Y su madre no va a tener más huevos que verlo. Muy buena venganza, muy cruel, muy bien hecho, mis 10es. O sea, cuando se trata de sus hijes, Cersei puede ser muy... Cersei. Luego os metéis con ella porque se folla a su hermano. Si os queréis meter con ella, ¡hacedlo por esto! Que la verdad tampoco, o sea, me diréis que no tiene cierta justificación. Número 4 Pronto, al bosque. Atención, si no has visto Bambi y no quieres spoiler, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Aunque, ¿quién no sabe este spoiler? La madre de Bambi. Bambi. Bitch. Bitch. Si no podemos confiar en que esta peli, esta peli, sea divertido entretenimiento familiar, entonces no podemos confiar en nada. Harry Potter está todo en su cabeza. ¿Quién te dice que no? Es posible. Las crónicas de Narnia, a lo mejor el país de Aslan no existe, a lo mejor Aslan se lo inventó solo para que tuvieran una muerte feliz. A lo mejor se mueren todes justo después de que se acabe el libro y C.S. Lewis no te lo quiso decir. ¿Una serie de catastróficas testichas de Lemon y Sneaker? ¿Quién te dice que no tiene un final feliz? ¿Lo has visto? ¿No, verdad? ¿Lo has leído? No seas condescendiente. Bueno, va, os lo pongo. Corre, corre más Bambi. No voltees. Más rápido, sigue, sigue. Más. Ahí hay un disparo que escuchamos pero no vemos dónde impacta. Luego Bambi corre hasta su agujero y... ¿Dónde está su madre? Y luego aparece este señor que no me acuerdo cómo se llama y dice que va a cuidar de Bambi a partir de ahí. Así que... Dos más dos. Lo peor es que una niña a lo mejor no lo entiende y tú se lo tienes que explicar. Número tres. I'm so, so sorry. I... I don't want to do this. Atención, si no has visto barra jugado a Life is Strange y no quieres spoiler, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Chloe Price. Life is Strange. Vale, sí, lo entiendo. Técnicamente la vemos morir. Unas cuantas veces. Y vale, sí, técnicamente la primera vez que pasa es exactamente la misma que la definitiva y la vemos la primera vez. Pero la definitiva no y está muy bien hecha así que vamos a decir que cuenta. Max sabe que la única forma de salvar la Bey es sacrificar a la Bey. Lo que significa volver atrás en el tiempo a la primera vez que salvó a la Bey y no salvarla. ¿Ha tenido sentido? Eso ha tenido sentido, ¿no? Lo habéis... lo habéis pillado. Por supuesto, eso no puede pasar sin el beso más esperado de la historia de los videojuegos. Porque ya que te van a partir el kokoro, pues ya lo parten en cuatro partes. Bueno, va, os lo pongo. Pero lo peor no es ver a Max sufriendo ahí. Lo peor es ver cómo en las fotos el pasado que han tenido juntas se desvanece. Número 2. Atención, si no has visto Seven y no quieres spoilers, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Tracy Mills, Seven. Todas las muertes de esta película son fuera de pantalla excepto una. Y esta es la que provoca esa una. Por un momento parece que todo va bien. Parece que John Doe ya no puede hacer nada más. Ya no puede matar a nadie. Está esposado, lo tienen arrestado, está vigilado, no puede hacer nada. Pero claro, ¿por qué iba a entregarse si eso significa que no puede completar su obra? El tío lleva a los agentes a un lugar alejado de la ciudad diciéndoles que ahí es donde encontrarán al sexto cadáver. Y todo el viaje tú estás en plan, ¿y el séptimo qué? ¿No debería haber un séptimo? ¿Dónde está el séptimo? ¿Qué pasa con el séptimo? Una vez ahí llega un paquete especial para el agente Mills. Y mientras Somerset comprueba lo que es, John Doe nos lo explica. Y así es como John Doe completa su obra. Número 1 Atención, si no has visto Un puente hacia Teravitia y no quieres spoilers, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Leslie Burke. Burke. Como sea. Un puente hacia Teravitia. Leslie aparece en la película para revolucionar la vida de Jessie. De repente, por primera vez, tiene alguien con quien jugar y vivir aventuras. Una chica inteligente, alegre y revolucionaria con una imaginación brutal. Con la que viaja al fantástico reino de Teravitia para derrotar al señor de las sombras. Todo va bien, todo es guay, todo es divertido. Hasta que un día de repente... ¿Qué? ¿No? O sea, no. Es una broma, ¿no? Es una broma, ¿no? Es... Como que... Es... No, 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 no. Quiero ver... Quiero ver el puto cadáver. ¡Hasta que no vea el puto cadáver! ¡No ha pasado, joder! O sea, la escena es simple, pero convierte un puente hacia Teravitia en lo que es. Una historia sobre perderlo todo y encontrar algo nuevo, por lo que seguir adelante. Es totalmente inesperado que la película decida ir por ahí, pero al final es lo que la hace así de buena. Y una vez más, atención, si no has visto el episodio de la biblioteca de Doctor Who, salta hasta el tiempo indicado en la pantalla. Bueno, y hasta aquí. Espero haberte hecho reír, espero haberte hecho llorar y espero haberte hecho compartir este vídeo. Tengo que comer. Si no compartes este vídeo acabarás como Anita. Y bueno, ¿estás de acuerdo con mi top? Si no lo estás, deja abajo en los comentarios que habrías cambiado, pero avisa que vas a spoilear antes de spoilearlo. Venga, vida larga y próspera. A ver, freaky batalla de menciones de honor. Si no habéis visto Cómo conocí a vuestra madre o If I Stay, ya podéis dejar de ver el vídeo. Marvin Eriksen Senior de Cómo conocí a vuestra madre. Has venido, Dios mío, no sabes cuánto te quiero. ¿Te lo puedes creer? Marcel, ha pasado algo. Pero tu padre ha sufrido un infarto y no lo ha superado. Contra Teddy Hall de If I Stay. ¿Teddy? Estoy muy desesperado. ¿Dónde está? Él tenía un hemorrhage epidural en el cerebro. Hacemos todo lo que pudimos para salvarlo. ¡No! Compartid el vídeo para el padre de Marcel y ponedlo en vuestros favoritos para el hermano de mí. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y suscríbete.